Dos balanzas sin peso exacto eran usados para la venta de productos por comerciantes inescrupulosos en inmediaciones de los principales mercados mayoristas de la ciudad incontrastable. Dos balanzas que se han decomisado por los alrededores del Tirón San Francisco, venta de carne, están sustrayendo en el quilaje con 750 gramos por la pesa de 5 kilos. Con la pesa patrón que tiene la Municipalidad Provincial de Aguancayo de 5 kilos, se ha pedido detectar que hay balanzas que vienen sustrayendo el quilaje hasta con 700, 800, un kilo más. Eso quiere decir que pones la pesa patrón de 5 kilos y te marca 6 kilos, ¿no? 6, 7 kilos. Eso es lo que se dice, pagas por 6, pero en sí te estás llevando 5 kilos del producto. Te están robando un kilo por compra. El decomiso de estas balanzas se produjo en dos puestos de venta de carne ubicados en la cuarta cuadra del Girón San Francisco de Asís, establecimientos conducidos por Elmer Cambillo Castellano y Sofía Zurichaki Porras, verificado que tenían un peso menos del que registraba, por lo que inmediatamente fueron decomisados con el apoyo del personal de la Policía Municipal. Durante el operativo, a 30 comerciantes en puestos de ventas formales e informales, ambulantes, de frutas de carne, verduras, situados en Prolongación Ica, Prolongación Guido Irón Huancas, Prolongación Piura, se detectó que la mayoría de las balanzas estaban muy bien calibradas, es decir, tenían el peso exacto. Sí, es de felicitar a esos comerciantes honestos, el lema que venimos trabajando es cliente satisfecho, es un cliente seguro. A ellos, a la población, debe felicitar, la misma la gestión también felicitar a los comerciantes honestos. Ellos están libres de toda sanción, nos viene de felicitaciones por parte de la población. La multa para aquellos comerciantes que expenden productos sin el peso exacto es del 10% de la unidad positiva tributaria, es decir, 430 soles. Si el comerciante paga dentro de los cinco días posteriores a la imposición de la sanción, puede pagar la mitad del monto.